¡Adentrito! 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 Agua florida, harina pa' jugar, canastillas de flores, todo pa'l carnaval, canastillas de flores, todo pa'l carnaval. Ellas alegres, bailosas al bailar, ellos se hacen hilachas, de tantos a patear, ellos se hacen hilachas, de tantos a patear. Carpas de la silleta, capo tijano y la percera. Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Kata... ¡Adentrito! Gracias.